La Dirección General de Migración ha detenido este lunes a decenas de indocumentados haitianos que no poseen sus documentos al día. El operativo se realiza desde tempranas horas de hoy en las inmediaciones de las avenidas Abraham Lincoln y John F. Kennedy del Distrito Nacional. En lo que va de año, según informaciones emitidas por la Presidencia de la República, han sido deportados desde República Dominicana hacia Haití, 108.403 nacionales de ese país.